¡Suscríbete al canal! En esta parte del programa, cuando son las 1 y 12 minutos, vamos a hablar con el triple, Pedro Pablo Peñalosa, periodista y buen amigo. Y quiero comenzar con un hecho, que es el siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se oye algo, ¿no? Pero es triple P, ciudadano. ¿Cómo estás, Pedro? Es por allá que se está colando un audio, triple P. Y él dice que es eso que se escucha. Sí. Yo me sentía así de repente como si estuviera en la casa. Bueno, voy. El Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes procedente de la presentación ante Italia de una nueva solicitud de extradición del exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, para ser juzgado por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios o falsa alegación, legitimación de capitales y asociación. Pero además solicitó la extradición de su esposa, Beatrice Daniela Sanzó de Ramírez, de su cuñado, Valdó Antonio Sanzó Rondón. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, ciudadano, usted ha visto que el régimen de Maduro permanentemente acusa a Rafael Ramírez, no solamente de hechos ilícitos, de hechos de corrupción que ocurrieron durante el gobierno de Hugo Chávez, por cierto, sino de estar financiando a factores de la oposición o incluso estar buscando promover, financiando protestas en la empresa petrolera, en PDVSA. Entonces, bueno, digamos, allí tienen ese pulso que, bueno, entrechavista, ¿no? Porque Rafael Ramírez, como digo, todos esos casos de corrupción que ahora le acusan, cosa que, bueno, desde siempre periodistas de investigación, medios independientes, la oposición hacía los señalamientos, ellos siempre lo defendieron, pero resulta que, bueno, Maduro dice que es un bandido esta persona que estuvo en PDVSA durante 10 años por decisión de Hugo Chávez, ¿no? Ahora, la pregunta sería, si se normaliza un poco las relaciones y vamos a unas elecciones y los países europeos suspenden los procedimientos, etc., lo más probable es que entreguen a Ramírez, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ser complicado, ¿por qué? Y, bueno, ya, como usted mismo leía allí, no es el primer intento. Mientras Venezuela sea un país donde no hay Estado de Derecho, al margen de que este señor sea responsable de lo que se le acusa, bueno, si no hay Estado de Derecho, si no hay, digamos, un mega poder judicial independiente, creo que es difícil que procedan este tipo de peticiones, ¿no? Sería como mandar a, bueno, una persona a Corea del Norte, a Cuba, qué sé yo, ¿no? O sea, estos países donde no hay Estado de Derecho, entonces creo que, repito, más allá de la responsabilidad que tendrá el señor Ramírez, que estas denuncias no son nada nuevo, lo nuevo es que lo reconozcan sus compañeros, sus antiguos compañeros, pero esas denuncias siempre han estado allí, de irregularidades en PDVSA y del saqueo de PDVSA. Pero, repito, el tema es que Venezuela, bueno, obviamente, él tiene los argumentos y bastante razón tiene. Si usted ve todas las denuncias que se hacen, el proceso que está abierto en la Corte Penal Internacional y todas las denuncias, bueno, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hablan que Venezuela no tiene Estado de Derecho, pues bueno, obviamente, así es el señor Ramírez, sea culpable de lo que se le señala, tendría que tener un juicio medianamente justo y equilibrado, y en Venezuela obviamente no será así, ¿no? Entonces creo que eso juega a su favor y creo que tiene que pasar muchas cosas para que el porjudicial venezolano sea tomado en serio por la comunidad internacional. Ellos se pudieran también estar blindando porque se pueden acercar unas elecciones presidenciales que nadie sabe si son en el 2024 o acá a la vuelta de la esquina en el 2023. Y Ramírez no ha ocultado sus intenciones de ser candidato de ese supuesto chavismo originario. Sí, no, y lo que te digo, sobre todo el señalamiento de que él esté desde afuera financiando a factores que buscan ir contra la estabilidad del régimen, protestas en la empresa petrolera, digamos, hay elementos allí que también han salido y que han sido señalados abiertamente por voceros del régimen de Maduro. Entonces también pesa eso. Yo creo que Maduro, Ramírez no va a venir a Venezuela a presentarse como candidato porque no lo van a recibir precisamente de la mejor manera que tiene, mucho menos. Pero sí, digamos, tienen ese elemento que te decía, que permanentemente lo acusan de estar buscando financiar a factores que atentan contra la estabilidad del régimen y contra la misma empresa petrolera. Entonces creo que también eso pesa por allí. Sé que es una inquietud que tienen en el chavismo de que él esté de alguna manera, bueno, tendría con qué, ¿no? Financiar a factores que buscan ir contra Maduro. Ahora paso la página y nos vamos a un tema que tiene que ver con una convocatoria. Acaba de llegar una convocatoria de la plataforma unitaria que supuestamente mañana habrá rueda de prensa con la comisión de primarias. Bueno, ¿sabes qué? Si bien hay un reglamento y una serie de decisiones que se han ido adelantando, bueno, las cosas más gruesas pasan por la comisión de las primarias, ¿no? Como, por ejemplo, la fecha de la elección primaria, de las elecciones primarias y, bueno, otros elementos muy relevantes, como, por ejemplo, pedir o solicitar la asistencia técnica del CNE, el tema del voto en el exterior, digamos, todo eso pasa también por la comisión de primaria. Entonces, digamos, bueno, todas estas cosas tienen que ser ahora, digamos, bien definidas y, sobre todo, como te digo, el tema de la fecha, que sí ha trascendido, digamos, cuándo podrían desarrollarse, pero, bueno, falta el anuncio oficial y, como eso, todo lo que te señalaba, el tema del CNE, que es un tema muy sensible, el tema del voto en el exterior, el tema también de los candidatos que ya están inhabilitados por la Contraloría General de la República, también el tema de quienes podrían participar en el proceso, ¿no? El G4 desapareció, ya, el G4, los famosos cuatro partidos que tomaban las decisiones, ya desapareció eso, como asociación. Bueno, ¿cómo? Bueno, eso se puede explicar así, se puede decir que existe una especie de G3, digamos, porque, bueno, está, hay coincidencias, básicamente, entre Primera Justicia, Acción Democrática en un nuevo tiempo, no así con Voluntad Popular, que, de alguna manera, ha creado su propia plataforma, o así lo intentó. Con esto, salvemos a... Ahora, ¿Voluntad Popular es un partido, o en Voluntad Popular hay, a su vez, diferentes posiciones? Es decir, ¿lo que dice Leopoldo lo sigue Guaidó, o no lo sigue Guaidó? Bueno, yo diría que varios partidos son partidos y tienen diferentes posiciones, ¿no? Fíjate lo que está pasando con Primera Justicia, por ejemplo, donde hay, al menos, tres precandidatos. Entonces, bueno, en el caso de Voluntad Popular, bueno, obviamente tiene a su líder fundador, pero también tiene otras posiciones y otros dirigentes, como el caso de Guaidó, por ejemplo, Superlano, que está en el terreno, y también eso, creo yo, marca una diferencia. O sea, que ahora, en la verdad, hay dos partidos donde se respeta el liderazgo, Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Bueno, en el caso de Nuevo Tiempo, tiene una referencia muy clara, que es el gobernador del Estado Zulia, ¿no? No, obviamente, porque ahí, y en el caso de Acción Democrática, tiene a su secretario general, que es Henry Ramos, pero también tiene un candidato en la calle, ¿no? Que es Carlos Prosperi, un precandidato para las primarias. Entonces, bueno, digamos, todo tiene sus matices dentro de los partidos, y lo que decía es que, digamos, en teoría, en la plataforma unitaria, si bien estos cuatro partidos tienen, digamos, una posición importante, también es cierto que con las últimas reformas, bueno, cada partido tiene un voto. Son diez partidos los que están al frente de la plataforma unitaria, en la conducción política, y luego, entre ellos, bueno, hay diferentes alianzas, acuerdos, diferencias, que se dan en determinados momentos, ¿no? Entonces, creo que también el tema de la unidad... María Corina, que aparece bien en la encuesta, ¿no? ¿Cómo ve a María Corina, que aparece bien en la encuesta? Y según yo veo, Vente no está dividido, ¿no? No. Bueno, pero es que ahí en Vente, realmente, la única líder que hay es María Corina, a diferencia de otros partidos, que hay otros nombres. Pero al regreso de la pausa, Pedro Pablo, vamos a una pausa. Se fue un comentario algo sesgado. No. Just for the record, como dicen aquí. ¡Prausa! ¡Gracias!